No puedo aguantar, wey, ni mi vida sonrera Porque yo no puedo, porque yo no quiero, ni aunque Dios quiera Porque yo no puedo, porque yo no puedo, porque yo no puedo Soy gitano y vengo a tu pasamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu pasamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu pasamiento, a partirme la camisita que tengo La mente querido tanto Ay, que dolorido me retiro Soy gano y vengo a tu pasamiento A partir de la camisa, la camisita que tengo Yo soy gano y vengo a tu pasamiento Me parto la camisita, la camisita que tengo Soy gano y vengo a tu pasamiento A partir de la camisita, la camisita que tengo Soy gano y vengo a tu pasamiento A mí me gustó esa bolea A partir de la camisita, la camisita que tengo Yo soy gano y vengo a tu pasamiento Yo soy gano y vengo a tu pasamiento